qué tal traders sean todos bienvenidos a smt hoy vamos a continuar con nuestra serie de psicología de trading y hablaremos específicamente de las etapas de un trader vamos a hablar un poco acerca de la inconformidad de los resultados muchas personas están inconformes con sus resultados porque muchas personas saltan de estrategia en estrategia tratando de buscar el grial en el trading esto se basa en que saltan de mentor en mentor y nunca están contentas con los resultados nunca están al 100% satisfechas y esto se traduce en que no están dispuestas a adaptarse a todas las condiciones externas no se adaptan a las condiciones no se adaptan a las reglas y a las limitaciones que tiene todo sistema hay que entender que ustedes acá en los mercados financieros no están peleando contra otras personas ustedes están peleando propiamente con el mercado ustedes pelean contra realmente quien domina este negocio que son los market maker o las instituciones son las que verdaderamente generan liquidez al mercado es el verdadero patrocinio institucional llamado también smart money o dinero inteligente en español nosotros somos los retails los retail traders que somos pequeños especuladores de mercado somos los que aprovechamos oportunidades en el mercado para tomar ganancias o pequeñas ganancias dentro de todo este sistema somos el street money o el dinero de la calle y hay una extensa diferencia entre estos dos individuos tú te harás la pregunta por qué mejor en vez de estar buscando el santo real del trading porque de verdad no nos apegamos a un plan de trading o a una estrategia completa con nuestras propias reglas esto es algo que debes preguntarte esto es lo que debes estar buscando en los mercados financieros la perfección en este negocio no existe y déjame decirte que si realmente crees esto este no es un negocio para ti por lo que cuando ocurran pérdidas en forex o en el instrumento que estés operando sea índice sea metales sea criptodivisas ok acá van a venir pérdidas y son inevitables no podrás soportarlas si no manejas una buena psicología es allí donde tienes que aprender a manejar las emociones asumiendo que estas pérdidas deben formar parte de tu carrera profesional uno porque creces con ellas y aprendes de los errores y dos porque aprendes a contemplarlas como parte de los gastos operativos de este negocio obviamente todo negocio tiene un costo y un riesgo y debes aprender a asumir estos costes es necesario perder de vez en cuando y el secreto está en estar informado la experiencia que irá formando a lo largo de tu carrera como trader lo vas a ver como una trayectoria como una trayectoria de crecimiento un buen trader respeta las reglas y aprende a manejar todas estas pérdidas ok que de manera de que sus ganancias siempre superen a sus pérdidas debes mantenerte firme y con una disciplina bastante estable y esto va a ser la fórmula para que sea rentable hablemos un poco acerca de la suerte porque muchos se preguntarán realmente cuando tomé un grand trade o cuando estoy ganando realmente tengo suerte es interesante que la paciencia y la pasión van de la mano y si ustedes realmente quieren tener resultados en los mercados financieros tienes que verdaderamente enfocarte lo que es importante que es el crecimiento como tal como trader ahora tienes que saber que cuando estás comenzando no te puedes confiar en tus resultados para poder determinar si estás haciendo las cosas bien o las estás haciendo mal cuando tú estás comenzando los fracasos o tus éxitos no proviene de la experiencia porque realmente no tienes experiencia estás comenzando cerrar una posición en negativo no necesariamente significa que hiciste las cosas bien o mal ok si cerraste una operación en positivo no quiere decir que seguiste las reglas en este en este sentido en este negocio el mercado solamente tiene dos direcciones es algo muy simple o va para arriba o va para abajo o lateraliza pues y cuando una operación tiene una probabilidad de un 50% de no realmente no sabes si las cosas van a salir bien o van a salir mal hago abro un paréntesis acá tú cuando estás operando cuando estás ejecutando una operación en el mercado tú buscas cuál es la mejor zona o cuál es la mejor área para poder aceptar un riesgo para poder tomar beneficios y es un negocio de entrar y salir tú realmente en este negocio tienes que buscar la mejor oportunidad o saber cuál es el momento preciso para poder ejecutar tu operación y poder sacar beneficios dentro de un lapso de un lapso determinado ok entonces esto es lo que te va a llevar realmente a empezar a tomar y empezar a conseguir tus ganancias las cosas pueden salir bien aun cuando tú hayas hecho las cosas mal o puede ser que haya salido mal cuando de verdad se cumplieron todas las reglas y considerabas que todo lo que estabas haciendo era correcto realmente los resultados buenos o malos no provienen de una experiencia como tal cuando estás empezando porque no vienen de tus habilidades tú estás entrenando estás en una parte de iniciación y estás ensayando estás creciendo como trader y aun cuando ya lleves tiempo van a ver muchas cosas que todavía no considerabas y necesitas entrenarte puede ser que tú estés haciendo cosas que consideras correcta pero no sabes si eso fue un golpe de suerte realmente o realmente estabas haciendo las cosas al pie de la letra es muy importante muy muy importante por eso lo resaltamos acá es que tengas un guía o un mentor en tus primeras etapas de formación como trader nosotros acá en el curso de smart money traders les vamos a dar ayudas los vamos a estar orientando sobre todo en la mentoría premium donde les vamos a ayudar a a ganar su propia experiencia no está de más decirle que con nuestro curso que tenemos acá en el canal de youtube y toda la información que hemos estado compartiendo en nuestras redes sociales es mucha información que te podrá ayudar como herramientas para poder ser un trader rentable sin embargo hay mucha información que conocer mucho que crecer como trader mucha experiencia que ganar para poder determinar tu propia operativa ok todo eso lo vas a hacer para construir tu operativa no todos los traders operar iguales cada quien crea su algoritmo cada quien crea su manera de operar establece sus reglas y va a ser muy distinto la manera de operar de una persona a otra ok los objetivos son totalmente diferentes la mentalidad y la psicología es totalmente diferente no todos son no todos son iguales y por eso los resultados van a ser diferentes entonces tú puedes estar firmemente apegado a un plan de trading y a una buena gestión de inversión que realmente es lo que tienes que estar construyendo acá en todo lo que vamos a estar compartiendo podrás profundizar más adelante en versiones premium y con todo el contenido que vamos a estar compartiendo gratuitamente vas a poder concretar o de alguna manera solidificar una estrategia rentable siempre y cuando lo sigas al pie de la letra entonces realmente es suerte es algo que te preguntas tu progreso no necesariamente lo vas a ver con resultados y algo que tienes que tomar en cuenta no necesariamente va a ser un aumento considerable en tu balance en tu etapa básica de formación al principio serán más las veces que pierdas a las veces que ganes y esto podrá asustarte pero te podrás desalentar pero tú necesitas estar en esta etapa de práctica en una etapa demo o con una cuenta real pequeña para sentir la adrenalina pero necesitas entrenarte depende de ustedes ok aún así puedes estar progresando tu experiencia al principio no se traduce como rentabilidad en la carrera como trader y por esta razón muchos de nosotros nos hemos visto y me incluyo porque muchos de nosotros hemos pasado por esta etapa como tenemos falta de apoyo estamos comenzando y muchas personas no van a ver ese avance demasiado rápido es posible o se les hará muy familiar que sientas palabras de allegados que provienen de familias de amigos de personas que están a tu alrededor que pudieran decir cosas como esta mira pero no estás ganando nada estás perdiendo dinero estás perdiendo tu tiempo deberías buscarte un trabajo de verdad estás agotando tu talento podrías estar haciendo otras cosas no veo que estás aprendiendo algo porque sigues perdiendo tu tiempo y tu dinero con eso del trading ok y eso realmente crea frustración entonces hagamos oídos sordos a esas voces que nos dicen que no puedes que te rindas que mejor buscate otra cosa porque realmente esto es un negocio que es muy rentable muy lucrativo pero debe hacerse con disciplina y con mucha mucha dedicación ese avance lo podrás sentir al pasar el tiempo ya no serás el mismo cuando comenzaste haz pausa este vídeo y pienso por un momento cuando tú comenzaste si no eres nuevo si eres nuevo bueno esta pregunta te la vas a hacer y si no eres nuevo pregúntate cuando yo comencé en el trading y ahora donde estoy verdaderamente estoy en el mismo sitio o siento que he crecido siento que he aprendido con esas cuentas que he quemado con esa ese dinero que ha perdido realmente lo he tomado como una inversión para yo aprender esto se pudiera evitar entrenando por un prologo prolongado tiempo una estrategia en demo y posteriormente pasándote una cuenta real con bajo capital para sentir la adrenalina del trading real pero todo esto se puede evitar de alguna manera sin embargo para nadie es un secreto que todos incluyendo hemos intentado siempre desde el inicio entrenar con cuentas reales o empezando a operar y hemos perdido dinero inclusive hay muchas personas que han perdido mucho más otros menos pero han perdido dinero en este negocio el 90% de las personas pierde dinero aproximadamente ahorita en la actualidad como hay personas que están más informadas se oscila dentro de un 70% de las personas que pierden dinero que están desinformadas en este negocio entonces esos son cambios que realmente se van a ver a simple vista o no esto realmente se va a ver en el tiempo y la paciencia es lo que vale deben hacer oídos sordos como hemos mencionado a su entorno a la voz de tu ego que te invita a renunciar o a rendirte porque ese balance de la cuenta de trading no refleja tu progreso entonces prohibido rendirse esta es la frase jamás rendirse para culminar me gustaría compartir con ustedes esta esta lectura que les va a ayudar muchísimo puedes ver muchas personas que tienen suerte hasta los relojes sin batería pueden dar la hora exacta dos veces al día te dejo esa analogía ahora hasta aquellas personas que tienen la estrategia más estúpida del mundo pueden tener suerte pero eso no les va a durar toda la vida eso es para las personas que duplican cuenta en una semana o un día no importa cuánto te cueste o cueste lo que cueste lo que viene rápido fácil se va o sea lo que fácil llega fácil se va y esto es debido a las personas que juegan o se exceden de suerte puedes estar bien hoy pero puedes estar mejor mañana no es aceptable ver personas quejándose en este negocio que no sirve que cuando no resulta como quieren deje me estafaron el mercado no funciona este negocio no sirve esto lo dejo ok pensar que somos que no somos capaces de hacerlo es algo que es tonto ok porque si podemos no levantarse ok no es una opción jamás digas no puedo no te rindas ok la única persona que te puede decir a ti que no eres tú mismo ok y quienes pueden cambiar las cosas en cualquier momento son ustedes mismos hay mil y una forma de hacer las cosas y hoy tenemos mecanismos y herramientas innovadoras que nos permiten aprender y realizar operaciones en el mercado de forma más fácil y contamos con herramientas o plataformas que nos facilitan la vida por ejemplo acá en nuestra la mentoría de smart money traders lo tienen todo tienen todo lo necesario para poder conseguir la rentabilidad y la consistencia que desean que estamos a nosotros estamos bombardeando de información y de herramientas en nuestro canal de youtube en nuestra página web para que ustedes puedan conseguir lo que realmente están buscando actualmente contamos con muchas plataformas con internet con indicadores mecanismos herramientas bursátiles noticias etcétera que nos ayudan a tener todo para poder operar de manera eficiente en los mercados para poder aprender y crecer de manera infinita y nosotros mismos somos quienes nos podemos limitar a eso así que dale con todo y te deseo muchísima suerte en tu crecimiento como traders y